A ninguno se nos escapa que hoy es un día muy importante para nuestra ciudad, ya que se pone la primera piedra para la construcción de lo que será el primer data center que se instale en CETA. Una iniciativa que unida también a la puesta en marcha del cable eléctrico submarino, traerá consigo la conversión de Ceuta en un referente tecnológico a nivel nacional y también a nivel internacional. Y también quiero traer mis más sinceras felicitaciones a todos los que han apostado y trabajado por este proyecto, ya que comienza una realidad en Ceuta y para todos los ceutíes. El reconocimiento a las personas, entidades e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí, refrendando, como decía el amigo Manuel, el cumplimiento de un compromiso, que además es un compromiso de seguir adelante y de seguir avanzando. Por tanto, muchísimas gracias en nombre de todos los ceutíes por haber creído que esto era posible, y por estar materializándolo, por pasar de la idea al proyecto, del proyecto a su ejecución y de la ejecución a una empresa.